Voy a enseñaros a preparar galletas de vainilla con aceite de coco. Así veis cómo se puede utilizar el aceite de coco en la repostería. Ya veréis que es súper fácil y queda riquísimo. Los ingredientes que vamos a utilizar son... 100 ml de aceite de coco, una taza de azúcar moreno, 2 huevos, una taza de harina de espelta y 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Batimos los huevos con el azúcar. Luego añadimos el aceite de coco y 2 cucharaditas de vainilla. Volvemos a batir muy bien y le añadimos la harina de espelta. Volvemos a batir muy bien y reservamos. A continuación untamos el papel de horno con aceite de coco y vamos poniendo porciones de nuestra masa. Por último metemos la bandeja en el horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Pues aquí tenéis las galletas de vainilla con aceite de coco. Animaos a hacerlas porque están muy buenas. ¡Que comáis mucho y bien!